¡Eso! 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 No se vea, sonaba algo al mar, como a un espíritu, un sol suspiro, de imaginación, un tonto de amor, de un corazón, sigue aquí loitando sin saber, aquí sigue agarrando son por ti, que tal vez es un sueño que no desperté, tal vez en hoy ya, tan solo escribiré el Dios para ti, que cuando te regreses estaré, enamorada de un sueño, de un mundo real. No se vea, sonaba algo al mar, como a un espíritu, que tal vez es un sueño que no desperté, tal vez en hoy ya, tan solo escribiré el Dios para ti, que cuando te regreses estaré, enamorada de un sueño, de un mundo real. No, 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 no. Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieren saber, ni la clave, ni la llame, ni la llame. No, 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 no Un rojo, rojo, clave, un clave a la orilla de mi boca. Cuide yo como una gota, poniendo mi vida. Y el clave al verte, cariño mío, se ha puesto a dar sentido que está queriendo vivir. Se ha puesto a dar sentido que está queriendo vivir. Desde que mandé, desde que mando mi pie. Negro pelo, negro pelo, que transmita amante de Dios. Negro son, negro cero, primo hermano de mi corazón. Me importa, repito, querida la gente. Te voy y te vengo por él, la verdad. Te traigo, claro, en la losa del puente. Te tanto cruzarlo con la barba. Esa espalda sería el moneda. Un clave, un rojo clave en un clave A la orilla de mi boca Fui rellido como una loca Poniendo mi vida Y en el clave al verte cariño mío Se ha puesto tal acendido que está quemando mi piel Se ha puesto tal acendido que está quemando mi piel Que está quemando mi piel Que está quemando mi piel ¡Vamos a Dios! Y en el clave al verte cariño mío Se ha puesto tal acendido que está quemando mi piel Se ha puesto tal acendido que está quemando mi piel Se ha puesto tal acendido que está quemando mi piel ¡Olé!